Me dijeron que me voy a morir, escuché que me voy a morir Y tengo cosas que decidir, porque escuché que me voy a morir Han ofrecido agencias de viaje, alternativas de reciclaje De posterior destinación, pero no vino el caso en esta canción Paso y el infierno tengo bagaje, a donde sea que yo me baje Ahora quisiera una buena comunión, alguna clase de celebración Y que me voy a morir, que me voy a morir, que me voy a morir Dicen que me tengo que morir, y así yo quiero que me vayan a despedir Quiero que cada uno saque un muerto, de la tumba más cercana Y lo tome de las manos, y baile con él Quiero que cada uno saque un muerto, de la tumba más cercana Entrégate a la muerte, saquen los parlantes, y buenas a la suerte Muestren tocadiscos, y entrégate a la muerte Allí en el Campo Santo, y buenas a la suerte Vengan a bailar, y entrégate a la muerte Suban el volumen, y buenas a la suerte Polvo contra pelvis, y entregan a la muerte En el mismo cementerio, y buenas a la suerte Se pongan a danzar Se pongan a danzar Voy a morir Voy a morir Vengan a mi fiesta Será como un cumpleaños Venga con ropa ligera Y música para poner Entrégate a la muerte Suban las bocinas Y buenas a la suerte Trae el CD player Entrégate a la muerte En el mismo cementerio Y buenas a la suerte Saquen los parlantes Entrégate a la muerte Suban las guitarras Y buenas a la suerte Polvo contra pelvis Entrégate a la muerte Allí en el Campo Santo Y buenas a la suerte Se pongan a danzar ¡Sos volvin el Bar! ¡Sos volvin el Bar! El martes Trae los míos, compre, compre un ramo hecha de vino Y se muera esta ocasión, con una secuela de San Peñón Si, ven, 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 ven ¿Por qué me voy a viajar? Al más allá, y que nos vamos a encontrar En algunos siglos más, y pa' decir la verdad No le he pasado nada de mal, que yo no tengo miedo Que el existir es largo, que Dios se hará cargo Me lo he pasado bien, me lo he pasado bien Y no me importa morir, lo único que les voy a pedir Y que yo seguí un poquito un cacho, pero quiero que, en el cementerio Quiero que cada uno saque un muerto De la tumba más cerrada Y lo tome de las manos Y baile con él Quiero que cada uno saque un muerto De la tumba más cercana Y lo tome de las manos Y danse con él Quiero que cada uno saque un muerto De la tumba más cerrada Y lo tome de las manos Y bailen con él Y bailen con él Los cogelecos, los invitados Nadie podrá Y bailen con él Y bailen con él Democratico Ya, ja, 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 ja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!